Esto es... ¡Combate! Pregunta número 1 ¿Te gustaría que tu equipo duplique el puntaje del próximo juego? ¿Mascarado? No ¡Qué pena! ¿Ya arrancamos a jugar? Sí Bueno, hasta acá perdió duplicar los juegos Pregunta número 2 para Payo A ver Nos comentaron que a Damian y a Fabro les encanta navegar Es verdad Por eso, para darles un gusto, tendrán que remar en remera durante 15 minutos Si lo logran, le damos 10 puntos a cada uno Aquel que no lo pueda realizar, le regalará sus puntos al otro Eso sí, como estamos en invierno y los queremos cuidar Muy bien ¿Querés que nos abriguemos? Sí Ahí está, lo mismo que le pasó a él ¿Se acuerdan que él corrió todo? Bueno, esto lo van a tener que hacer abrigado Y atención, porque esta pregunta tiene connotación con el equipo verde Atentos a todo lo que va a suceder Esta es la pregunta muy maldita Pregunta número 3 Tenemos listo tu pase para que vayas al spa ¿Querés cambiarlo por 15 flexiones de brazo con Valerí sobre tu espalda y una bandeja de pescado debajo? En cada flexión, debes darle un besito a alguno de los pescados Si superás el desafío, te regalamos 10 puntos ¿Quién es el spa? No, no, no quiero comer pescado Mirá cómo la pegó Qué guay O sea, entiende lo que pasó Creo que ganó el spa Le ganó el spa porque si no le damos las flexiones con los pecaditos Hasta acá lleva 3 preguntas, Payo Esta es la pregunta maldita Pregunta número 4 A lo largo de este ciclo, te hicimos comer muchas cosas Como ajo, pescado Así que hoy, tenemos dos delicias para vos Si decís sí, te regalamos una exquisita manzana Si decís no, te regalamos una nutritiva cebolla Si no las comes, perdes 10 puntos ¿Sí o no, Payo? Sí, me niego a comer pescado Qué bien, qué bien este escribe Se cambió la cebolla por la manzana Por eso es el Maradona de combate Sigue Payo en la pregunta maldita Se viene fuerte, estén atentos Pregunta número 5 Queremos preparar jugo patero Ya conseguimos un recipiente Uvas y tenemos a Gonza como pisador oficial Lo que nos faltaría es una gran catadora Si querés que sea Flor Moyano, decís sí Si querés que nuestra catadora sea Valerí Decís no, si logra tomar dos vasos de jugo Le regalamos 10 puntos ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, que coma otro el pescado Uy, Flor Moyano, te pasa todo a vos Todo te pasa, es increíble Chicos, tienen algo contra Flor, avisen Siento que estoy contestando todo mal Bueno, hasta acá las 5 preguntas de Payo Sáquese, 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 sáquese Uy, qué fuerte está, a ver qué está escuchando Ahí está, ahí está, está escuchando Payo Bajémosle un poquito, vamos a prender los monitores, por favor Jefe Señor Repasamos las preguntas de Payo, vamos al equipo verde Vamos a repasar las preguntas de Payo, por favor A ver cómo estuvo Bueno Si me regala dos segundos, jefe Que damos vuelta los monitores y los prendemos Porque obviamente los teníamos apagados Cómo no, señor Y ahora sí, ya es el momento de repasar A ver, cómo crees que te fue No sé, la verdad que no siento mucho que haya ido bien Pero vamos a ver qué pasa Pregunta número 1 con la respuesta de Payo Rodríguez ¿Te gustaría que tu equipo duplique el puntaje del próximo juego? Enmascarado No O sea, ve Que aplaude O sea, entendés, ¿no? Perdiste la duplicación Perdí duplicar los puntos de hockey Sí, ahí podés hablar al mío Perdí duplicar los puntos de hockey Bueno, no pasa nada Hasta acá, mal, 1-0 Payo siguió respondiendo a la pregunta maldita Y la respuesta número 2 es esta A ver Dicen que a Damián y a Fabro les encanta navegar Es verdad Por eso, para darles un gusto Tendrán que remar en remera durante 15 minutos Si lo logran, le damos 10 puntos a cada uno Aquel que no lo pueda realizar Le regalará sus puntos al otro Eso sí, como estamos en invierno y los queremos cuidar Muy bien ¿Querés que nos abriguemos? Ah, dije no Sí Ahí está Listo tu pase para que vayas Esto te tomaste la venganza la otra vez La venganza, ¿no? 21 grados Cuatro décimas ¿Vos sabés que lo tenemos que abrigar por tu culpa? Sí, perdón Igual es por puntos Ojo Les voy a pedir un favor Disculpen, señores Si los señores Fabro y Damián se quieren ir abrigando Por favor Se pongan la remera primero Y abríguense que hacen frío Los queremos cuidar Para comenzar a remar Por favor Aparte, viste que empezó como una especie de primavera Hace un calor increíble 21, cuatro Qué lindo está Bueno, ya se están abrigando los chicos Primero la remera Muy bien, ahí están las remeras Dale un consejo Dale un consejo Sí Que estire bien las piernas Que tome agua Y que lo haga tranquilo Sí, igual vos lo mandaste ahí Sabelo O sea No, no Ya iban a ir sí o sí Lo único que cambió fue la ropa No, no, no Ah, qué abrigo se legante Avanzamos Payo Rodríguez Que cumple dos años Respondió a la pregunta número tres ¿Y querés saber qué decía? Sí Esto A ver Tenemos listo tu pase para que vayas al spa ¿Querés cambiarlo por 15 flexiones de brazo con Valerí sobre tu espalda? Y una bandeja de pescado debajo En cada flexión Debes darle un besito a alguno de los pescados Si superás el desafío te regalamos 10 puntos Ay ¿El spa? No, no No, no Te ganaste el spa, papá Va a venir bien Va a venir bien Spa, papá Ya tengo dos spa acumulados ¿Con quién más? ¿Con quién más? Y probablemente con Viano, no sé ¿Cómo probablemente? No, pará Probablemente Tienes que llevar a tu germo ¿Eh? Con O con Bruno Porque la Perdón Perdón Como la mujer o Bruno Perdón A ver, vení Bianca Vení un segundo ¿Escuchaste lo que dijo? Probablemente Voy a ir copiar O sea Yo Para mí No sé, Bruno No sé qué onda con Bruno No, está bien Ya fue conmigo Está bueno que vaya con Bruno ¿Sabés qué? Me lo decís así como ¿Está bien? ¿No querés ir? No, si quiere Es lo mismo, no sé ¿Sabés que me bajo? Anda porque no me quiero meter No sé Sentí que estaba haciendo un chiste Y no, no Me bajo Gracias, paño Me bajo Nada, nada Voy a estar Perfecto Pregunta número 4 Y la respuesta Del hombre del equipo rojo Payo Rodríguez Con este ciclo Te hicimos comer muchas cosas Como ajo Pescado Así que hoy Tenemos dos delicias para vos Si decís sí Te regalamos una exquisita manzana Si decís no Te regalamos una nutritiva cebolla Si no las comes Perdés 10 puntos ¿Sí o no, Payo? Sí, me niego a comer pescado Queremos preparar jugo patero Dale la manzana Anda comiéndote la manzana ¿No querés la cebolla? No, gracias Pero hace bien, ¿eh? Para la circulación hace muy bien la cebolla Sí, ya suficiente circulación tengo con el ajo Pregunta número 5 No, 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 no La manzana, se lo va a Noel Pregunta número 5 A ver La respuesta de Payo Rodríguez Podemos preparar jugo patero Ajá Ya conseguimos un recipiente y tenemos a Gonza como pisador oficial Lo que nos faltaría es una gran catadora Si querés que sea Flor Moyano Decís Esta prenda, señores, la vamos a hacer luego de que conteste el Equipo Verde Sus preguntas malditas Bueno, se puede llevar la manzana y puede bajar Gracias Payo No, gracias Feliz cumple Gracias Feliz cumple Ahora es el momento del Equipo Verde ¿Saben quién va a venir? ¿Saben quién va a venir? ¿Quién? Bruno Sainz Michele Adelante, Bruno Ahí viene el hombre del Equipo Verde Tiene que agarrar los auriculares Hola, Bruno ¿Todo bien? ¿Nos vimos antes? No importa, de vuelta Ah, ok Vamos a ver si se escucha bien Por favor, pónganse los auriculares a ver Sí ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Querés en el spa? ¿Querés en el spa ahora? Sí ¿Querés en el spa ahora? No Ah, perfecto Igual, escucho un poco Un poco más fuerte Ahí, ahí, ahí ¿Qué está escuchando, Bruno? ¿Qué está escuchando, Bruno? Está matando ¡Uy, sí, 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 sí! Un día de la semana En horas ¡Eh, eh! Buscamos la bandera ¡Vamos, mami! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¿Cómo la sabe esta? Vamos, Juan, vamos, Juan Bien ¿Cómo vienen los remeros? Che, que arranquen los remeros Ahí le está dando paio indicaciones Mirá cómo están, pobrecito ¿Pueden arrancar los remeros, jefe? Que se abriguen bien primero, por favor Bufanda al cuello por el frío Metete la bufandita El saco, si se lo pueden cerrar un poco, por favor Claro, metete la bufandita bien Abríguense El pecho Y si usted está de acuerdo Arrancamos a remar, jefe Van a remar 15 minutos No quiero de ninguna manera que tomen frío No quiero que se enfermen por culpa de la remada Muy bien, vamos a arrancar Ahora sí Y le pido, jefe Sí Que hable con la extratófera Hablo Y le diga al señor Gorban Sí Lo tengo, lo tengo conectado Que me vaya... ¿Sabes qué? Sí Hablando de que me vaya, ¿sabes a dónde me voy? ¿A dónde? Vamos, una breve pausa Dale con todo Dale con todo Dale con todo Ahí está bien Sí, ya no escucho nada Mientras Bruno no escucho nada Déjame decirte que se viene el día del niño Y vos podés ganar un día Pura diversión con tu ídolo de combate Manda premio al 2090 Y tenés el mejor regalo de tu vida Premio al 2090 Ahí está, tenés que hacerlo Se viene el día del niño Qué lindo, lo vamos a festejar Somos todos unos niños Es el momento de pedirle a todos Apaguemos los monitores Dale vuelta a los monitores Porque no quiero que vea nada Bruno, ¿me escuchás Bruno? ¿Me escuchás Bruno? No me escuchás Vamos a jugar Esto es... ¡Combate! Antes de hacer la primera pregunta Le digo a Fabro y a Damián Que empiecen a remar ahora Vamos A remar Empiezan a remar Tomamos el tiempo Son 15 minutos Y la pregunta número uno para Bruno dice Como vemos que el clima está excelente Le vamos a regalar un cuarto de helado de limón Con caracoles ¡Qué rico! Eso sí Lo deben tomar en un minuto y medio Si no lo logran Le damos 10 puntos al equipo contrario Si querés que lo tome Rama Decí sí Si querés que lo disfrute Nacho Decí no ¡Emascarado! ¡Emascarado! ¡Sí! ¡Oh! Rama se tiene que... ¿Dónde está Rama? Se tiene que comer helado Última moda Pero... ¿Se usa helado con caracoles? Sí, claro Un tempo que viaja poco Pobre Rama Pobre Rama Pregunta número dos Sabemos que la intimidad Tanto a Flor Viña como a Mica Biciconte Les encanta cantar Pero para hacerlo en público La tienen que remar bastante Así que les proponemos hacer un karaoke Con la remera Del remador de su equipo ¿Escucharon bien? Si querés que el karaoke lo realice Flor Decí sí Si querés que lo realice Mica Decí no Le regalamos 10 puntos Si lo logran hacer ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Florencia Viña va a tener que cantar O sea, el karaoke Con todo lo que están transpirando los chicos Tanto Dami como Faro Ella va a elegir Podés elegir Podés elegir ¿De cualquiera de los dos? Después vemos Bueno Pregunta número tres Para Bruno Sainz Micheli Y hablando de Bruno ¡Bruno! Para vos también tenemos un pase para ir al spa ¿Sabés? ¿Querés cambiarlo por dos alfajores? Si decís que sí Tenés que comerlos boca abajo Si lo lográs en un minuto Te regalamos 10 puntos ¡Emascarado! ¡No! ¡Oh! Uy, con lo rico que estaba Todos se llevan el spa, loco ¿Qué onda? Ganó Payo Y ganó Bruno el spa No lo sabe todavía alguno Pregunta número tres Pregunta número cuatro Después del programa Nos vamos de pesca Ah, miren usted Nos desafiamos a vos y a Payo A transportar con la boca Todas las lombrices De un bol a otro Si decís que sí Vos realizás el desafío Si decís que no Lo tiene que hacer Payo ¿Qué decís? Le damos 10 puntos A quien lo realice No Por lo tanto lo hace, verá Y sí, Payo Payo, pobre Payo También le toca todo Pero puede ganar 10 puntos Y la última pregunta Pregunta número cinco Bruno ¿Te gustaría que tu equipo Duplique el puntaje Del próximo juego? Sí ¡Bueno! Y duplica entonces Bruno Sainz Micheli ¿Qué está escuchando? No sé lo que vive nuestra mente Y cuando se hace grande De vuelta a los monitores Por favor Vamos a ver A ver ¿Cómo le fue? Ya está, ya está Ya se puede sacar ¿Cómo le fue? ¿Cómo cree que le fue? ¿Cómo cree que le fue? Bien Hay que ser positivo Hay que ser positivo Dice Bruno Y Ya alguien le dijo algo Esta era La respuesta A la pregunta Número uno Que Bruno Sainz Micheli Vemos que el clima Está excelente Le vamos a regalar Un cuarto de helado de limón Con caracoles ¡Qué rico! Eso sí Lo deben tomar En un minuto y medio Si no lo logran Le damos 10 puntos Al equipo contrario Si querés que lo tome Rama Decís sí Si querés que lo disfrute Nacho Decís no Enmascarado Enmascarado Sí ¡Oh! Rama Sainz Micheli Ay, 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 ay Hace bien a la piel Los caracoles ¿Hace bien a la piel? Sí, le va a hacer bien ¿Qué es eso? Eso dicen Él está contento Porque no lo tiene que hacer él Pregunta Y respuesta Después vamos a cumplir todo Atención Todo Después se viene la pesada A ver qué decía Bruno Pregunta y respuesta Número 2 A ver Sabemos que la intimidad Tanto a Flor Viña Como a Mica Biciconte Les encanta cantar Pero para hacerlo en público La tienen que remar bastante Así que les proponemos Hacer un karaoke Con la remera Del remador de su equipo ¡Oh! Escucharon bien Si querés que el karaoke Lo realice Flor Decís sí Si querés que lo realice Mica Decí no Le regalamos 10 puntos Si lo logran hacer Sí ¡Ay, ay, ay! Florencia Vimos un pase para el espacio Buena onda con Flor Sabe cantar Así que le va a ir bien ¡Ay! Él es positivo A ver si es positivo con esta Porque vamos a ver La respuesta número 3 Tenemos un pase para el espacio ¿Ves? ¿Querés cambiarlo por dos alfajores? Si decís que sí Tenés que comerlos boca abajo Si lo lográs en un minuto Te regalamos 10 puntos ¡Emascarado! No No Después del programa No vamos de pez No, no lo entendiste Pero quería los 10 puntos Prefería los 10 puntos ¿Prefería los 10 que el spa? Sí, sí Ya tengo un spa además Todavía ¡Ay! Todos tienen spa acá ¡Ay, ay, ay! Regaláselo a Paula y a Flor Vamos a ver entonces Porque Bruno respondía Bruno ganó un spa, sí Y esta era la pregunta Con su respuesta Número 4 Después del programa No vamos de pesca Ah, a mí que estoy Claro Nos desafiamos a vos y a Payo A transportar con la boca Todas las lombrices De un bol a otro Si decís que sí Vos realizás el desafío Si decís que no Lo tiene que hacer Payo ¿Qué decís? Le damos 10 puntos A quien lo realice No Bien ¡Ay, zafate! No, bien, pobre tu amigo Eso no lo quería hacer Eso no lo quería hacer Ay, lo hace Payo Pero es muy feo No, no Igual, pero tiene que hacer Payo Bueno ¿Cómo viene la pregunta? Maldita Quedate ahí Porque ahora se viene lo horrible Impresionante Pero quedaba una pregunta más Y una respuesta Y estoy hablando de la número Cinco, eh Cinco, eh Cinco Bruno ¿Te gustaría que tu equipo duplique el puntaje del próximo juego? Sí ¡Bien! Duplica entonces Duplica entonces Felicitaciones Muy bien ¿Contento, conforme? Muy contento Gracias Jefe Gracias Marcos Sí Vamos a arrancar con las cosas del equipo rojo Con las cosas del equipo verde Vamos a arrancar con el equipo rojo Muy bien Uy, mirá Mirá todo lo que hay acá Qué lindo está esto, eh Mascarado Muy bien lo que armaste acá Lindo banquete, eh Bueno, jefe Exótico, ¿no? ¿Con qué arrancamos? Dígame usted ¿Con qué quiere arrancar? Que me copa todo a mí Mirá el helado Acá el limoncito Qué rico ¿Con qué quiere arrancar, jefe? Uy, qué asco esto ¿Qué es? Bien, vamos a ¿Qué le parece si vamos a hacer el jugo patero? ¿Qué le parece? Dale, dale Me parece perfecto ¿Cómo era entonces? ¿Me recuerda? Bien, vamos a poner en el piso Así como está haciendo el enmascarado Las uvas Para poder hacer el jugo Y Tenemos al señor Gravano Que va a ser nuestro patero Sí, igual te voy a decir una cosa Así se hace el vino Claro Mirá, mostrame esto ¿Están resucias las medias? No, no Las zapatillas están resucias Porque está lastimado, señor Ay, qué importa Bueno, ahí está Bueno, ahí está A ver, patero Patero Y sí, sí Mete la patita ahí Ah, se come una uva Dale, vamos Dale, vamos Vamos, señor A ver, hacer el jugo Ah Luego tendrá que degustarlo La señorita Flor Moyano Por supuesto Te digo, se muere de hambre Se muere de hambre Haciendo vino este muchacho Pero no manche a todo Ahí está tomando ritmo Qué rico está ese jugo Yo le quiero traer Es muy nutritivo además No, aparte después te comés 12 uvas Para Año Nuevo No, hey, Gonzalo Está manchando todo Dale, papá, dale, dale Dale, dale Dale, papá Dale, papá Qué rico el juguito para ti Dale más, dale más Cambalera su corazón Y si no le falta el vino Se va a quedar No, 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 no No, 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 no Qué bueno Está el jugo A ver, dale, dale, dale Gonzalo Dale con todo Ah, está quedando riquísimo Qué maldad que tiene Cuánta maldad Y además la uva y el queso Es rico, vio Ah, taco Che ¿Esto quién se lo tiene que comer, jefe? ¿Cómo? Ya está, ya está, ya está Ya está, osa Excelente trabajo Gracias, Gonzita Baja No me haganlo de la canela Baja, baja, baja Baja, Gonzalo A ver cómo quedó Oh Salí, Gonzita Ayúdame, enmascarado Esto es marrón Esto es la uva No es violeta A las medias Y le falta un poco de fermentación Pero bueno, en este caso no tenemos tiempo Che, esto vas a tener que tomar vos Dos vasitos Sí ¿Por cuántos puntos es, jefe? Diez puntos Mirá qué rico el jugo que armamos Me encantó Fijate vos, mirá, ahí está Dale un poco Uy, está, qué color, ¿no? Pegó Qué rico, eh Está bien que usemos el colador Porque hay que cuidar eso, mascarado Qué rico está ese jugo Diez borrachos Recuerden No, no tiene el gol Pará, 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 ya está Mirá esto Perdón, y arrancamos Mirá esto Dos vasos Y se lleva diez puntos El equipo verde ¿Viste cuando abrí la canilla de tu casa Y a veces sale este color Y decís, ¿qué pasó? Esto Eso de Nacho, si no, no No, esperá, esperá, esperá No, no ponga usted condiciones Esto es A ver Me encanta la pregunta maldita Combate Salud Que re caraúba Me da un asco Y no se tiene que tomar, eh A todo esto lo recorre Uy, esperá, olvidá Oh, pero es que ve El fondo blanco Genia Qué rico Dale un poco más Dale un poco más Que le encantó Sí, uno más Uno más se toma, eh No se está mal Sí Ah, mirá Mirá Va un poquito Sí, bueno Las media gonza Que no se bañó No, las medias ¿No las lavás vos? Sí, dice Bueno, atención Le quedan cinco minutos A los remeros Que están transpirando De acá los veo Ahí está Fabro Y ahí está Dami Pero no se van a respirar Cinco minutos Y un vaso más A Flor Moyano Por diez puntos Para el equipo verde Pregunta maldita Muy maldita Esto es Esto es jugo patero Combate Se ha tomado todo el vino ¡Vamos! Oh, oh, oh Vamos, vamos Que hace bien ¿Por qué esta vez no Se tapa la potëra? ¿Por qué esta vez no Se tapa la nariz? Me preguntó ¿Quieres probar, señor? No No, no Con ella se vienen A la garganta No sé qué pasa en esta ciudad. ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones, Florencia! Gracias. No puedo más. 10 puntos. Suma al equipo verde. Te ha ganado 10 puntos. Gracias a la señorita Flor Moyano. Me ayudás, enmascarado. Me hacés medio trago, me hacés medio trago. Y va hoy y seguimos. No, medio trago, medio trago. No, medio trago. Hacemos medio traguito. Y ya vamos a la segunda. Sí, ¿sabe qué vamos a hacer ahora, señor? Sí, ¿qué? Vamos a tomar el heladito de limón con caracoles. ¿Qué le parece? Pues yo quería regalar esto. Una tendencia para el próximo verano. ¿Quería regalar esto? No, no sé. Quería regalar. Quería regalar esto. ¿A quién me concedo? Ahí está. ¿Querés un poquito? ¿Cuántos puntos me dan? No, nada de onda. No, pero para que recupere hidratación. ¿Te lo dejo? Bueno, lo voy a probar. Lo hizo mi gran compañero González Brabán. Yo te lo dejo después de decir qué tal. Dale, tómense el truestestre. Salute. Yo quería regalar, ¿viste? Ah, toma, toma. Soy copado. Bueno, y ahora... Al final es un éxito la bebida. ¿Esto qué es? Ah, está tomando todo el licuado ese. Ojo que hay que patentarla, ¿eh? Bueno, esto, ¿qué es? Un caracol. Caracol. El helado de caracol. Y muy de Francia eso. Yo pensé que era un pescado. Nunca vi un caracol así. Helado de limón. ¿Qué es eso? Francis Malman. ¿Vos me estás diciendo la receta? Qué rico lo que está haciendo. No, perdón. Ariel, ¿de qué mañana? Bien, Ramiro Nayar, por favor. Rama, acérquese. Acérquese, por favor, venga. Qué rico. Yo te asumo a mezclarlo, ¿viste? Sopa de caracol, ¿eh? Sí, la rompes. No, no, está. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Me imagino que no me tengo que comer el caracol. ¿Cómo no, señor? ¿Cómo comer? Eso no puedo morder. Sí, es riquísimo el caracol. ¿Hasta cocido? Pará. La idea es que me tome todo el helado. Todo lo que hay en el recipiente. No, no. ¿Tragarme el caracol? Sí, es riquísimo. ¿Cómo no, señor? Se comen los restaurantes más refinados del mundo. ¿Hasta cocido este caracol? Sí, papu, esto es caracol. Sí, el último, el último. Metelo, 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 que ahí viene. Bueno, listo, estamos jefe. Un minuto tiene. Caracol y helado de limón para Ramanayar. Minuto y medio, perdón. Tiene un minuto y medio para comer todo. Un minuto y medio. ¿Y me tengo que tragarlo? Sí, señor. Bueno, ¿y qué? ¿Y gano 10 puntos o hago que no le den 10 puntos a ellos? 10 puntos. Si no le logra, 10 puntos al equipo rojo. ¡Esto es! Depende de usted no regalarle 10 puntos al equipo contrario. ¡Esto es! ¿Qué es? ¡Comate! ¡Qué rico, qué fresco! Estamos inventando nuevos sabores. ¡Ah, no! Sí, vamos, vamos. ¡Ay, no, 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 no! ¡Sí, vamos! Adentro. Abra su paladar. ¡Ah! ¡Ah, no! Aprenda a comer, señor. ¡No, no, es un asco esto que está pasando! ¿Por qué? ¡Pero mirá si no! Pero nunca tomió helado con caracol. La copa rota, todo. ¿Te has comido? ¡Queda un minuto! ¡Vamos, vamos! ¡Un minuto! ¡Ay, tengo una gana! ¡Qué rico el caracol! ¡Vamos, señor! ¡No se ha despejado! ¡Ah! ¡Poderá regalarlo! Creo que ya está... ¡44 segundos! ¡43! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¡Ah, ah! ¡Está riquísimo! ¡Está en la casita! ¡Pobre caracol! ¡Sí, sí! ¡Caracol! ¡Está riquísimo! ¡No, no! ¡Conocelo! ¡30 segundos! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Vamos, caracol! ¡Vamos, caracol! ¡Vamos, caracol! ¡20 segundos! ¡Está comiendo caracol con helado de limón! ¡Mire usted! ¡Con la copa rota! ¡Uy, mirá qué rico! ¡Qué nutritivo! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡5! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Es un genio! ¡Para mí es un genio! Es un genio, ¿no? ¡Ah, un genio! ¿Qué es? ¡Equico! ¡Yo me agacho por él! ¡No sé qué quiere! Sí, sí. ¡Ya está dentro, ya está... ¡El uno, no lo pongo! ¡Claro! Está pasado. Es el helado que está muy duro. Pero ya está, te lo tenés adentro. ¡No, qué rico está! ¡Vamos! ¡A dónde vos! ¡A dónde vos! ¡A dónde vos! ¡Giro! ¡No, señor! Es la hora de la merienda, de las casas. ¿Qué es B? No entiendo, señor. ¿Vale? No entiendo lo que dice, señor Nayar. Pregunta si vale. ¿Usted comió el caracol y el helado? ¿Y por qué tiene la boca llena? Porque, te juro, por Dios que es duro. ¿Quiere probarlo? No lo puedo tragar, no lo puedo morder. Es como comer un hueso. ¿Un qué? De momento, lagrimí, ¿eh? Juro que esto es peor tener en la boca que tragarlo. A ver, a ver, muéstrame, muéstrame. Un poquito más. No veo bien. Está bien, está bien, ya está, ya está. Ya logré divisarlo. No, no, está bien, muchas gracias, señor. Está bien, está bien, está bien. Qué asco, la verdad no lo puedo creer. Pero, si vos te escuchabas, mírame. ¿Cómo? Le he visto que me he visto de agua. ¿Tenés un kilómetro con los dientes? No, tengo caracol adentro, no sé. ¿Y si comiste caracol con helado? Bien, señor, le voy a decir algo. Escuche. Señor Nayar ha superado la prueba. Y vamos a ver a los señores del Remo. Sí, vamos a ver cómo están. Me voy para allá, me voy para allá. Están agregados todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjense que me han puesto la bufanda. Perdón, me voy a ir. Disculpen. Ha superado la prueba, entonces. No quiero enfermos en combate. Sí, muy bien, excelente. El amigo Ramanayar. Y a ver cómo vienen los muchachos, Damián y Fadro. Están todos cansados, dicen. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo les queda a estos chiquis? Ya les digo, señor, ¿eh? Pero les queda poco tiempo. Cinco minutos. Cinco segundos, perdón. Segundo, cinco segundos. ¡Ah, ya termina! Tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¿Cómo fue? Tranqui. Mirá, mirá, está todo transpilado. ¿Por qué, che? ¿Por qué será? No sé, hace frío. A ver, vos. Uy, mirá, mirá este chabón. Mirá, a ver. ¿Quiere mostrarle? Ah, queremos traerlo, vamos a la transpilación. A ver, levantate de remera. Mirá. Mirá, hay que... Bueno, pará, ahora tiene que cantar Flor Viña, ¿cierto? Tengo ganas de escuchar a la señorita Flor Viña cantar. ¿Y cuál abrigo me llevo? ¿Cuál abrigo me llevo a los chicos? ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere la señorita Viña? Ah, la remera, dame la remera. La remera, la remera. Dame la remera, dame la remera. Con cuidado, señores, que están reactivas. Sí. Cuidado. Flor, por favor, ¿puede venir un segundito? Gracias, Fabro. De brazos, un copado, mal. Este, conseguí una remera para el caracoque. ¡Qué linda! Ponétela con amor. Huele a rosas, chicos. Sí, vení a pasar por aquí. Así que tiene... ¡Ay, Dios! Acaba a cantar, ¿eh? Sí, sí, sí. Acaba a cantar. La vamos a escuchar con atención. A ver. ¿Qué va a cantar? No sé, qué sé yo. No, 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 no. Ahí no me toca nada. Pero escuchá, perdóname. Yo leí en otro día, ¿estás formando un grupo de cumbia? ¿Vas a cantar cumbia? Sí, señor, pero bueno, falta para eso. Pero te vi que va a ir a un grupo que lo arraste. Estamos ensayando. Pero vos vas a ser la cantante principal. La cantanta. Llámame más temprano. Muy bien, me gusta. Bueno, entonces podés empezar ahora para mostrarnos tus talentos. Y bueno, pero con esta remerita, viste, me desconcentro. No, no, ponételo. Pero ¿sabes lo que va a transpirar? Se hace cumbia. Te queda divina, mal. Te queda divina. Bueno, ¿qué va a cantar, jefe? Ah, tenemos una letra, tenemos una letra, ¿verdad? Sí, es carajo que, como Dios manda esto. Me encanta, le mandamos un saludo a los amigos de Maramá, que es el tema que vamos a poner ahora. ¿Te vas a cantar ahora preparada, Flor Viña? Sí, señores. Puedo cantarla así, en estilo con cancha. Lo que vos quieras. Con cancha. Lo que vos quieras. Ok. Yo te diría Gafine porque yo te quiero escuchar. Yo quiero consumir después tu grupo de música. Pero no me la sé bien. Esto es... Me acuerdo de lo que hizo. ¡Combate! En vivo. La dejo sola. ¿Cómo lo dice? Te pones loquita de noche. Dale. Bien. Te gusta salir con mi... ¿Por qué se la quedó? Dale, sí, es. Un besito arriba. Tú te pones loquita, mamita. Sí. Sí, claro. Dale, la vuelta. Mata, mata. ¡Combate! Bien, bien, Flor. La remera. La remera. Ay, qué rico el arquetito de remerita. La dos huevas. Estoy ansiosa por estar solo. Uy, qué rico para nada. Fácil bien, ¿eh? Te invito a una copa y fingimos que hablamos. Ahí va, ¿eh? La verdad nos tentamos. Ve, canta, nos acerca con esa boquilla. ¡Epa! Vamos, 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 vamos. La remera que se necesita. Cristina, bailesito sensual. Sabes que esto va a terminar mal. Tú y yo fuera de control. Te hace el cuerpo seductor. Sabes que estás muy linda. Como sueles estar. Y dice, tú te pones loquita de noche. Te gusta salir con amigos. Pasas con la música. Pasas con la música. Pasas con la música. Pones, mamita. Te pones loquita de noche. Te gusta salir con amigas. Bien, despacitos arriba. Tú te pones loquita, mamita. ¿Lo superé? ¿Lo superé? Sí, superado 10 puntos. ¡Felicitaciones! Muchas gracias. Pablo, dejaste todo acá, ¿eh? Todo. ¡Felicitaciones! Muy bien. Señor, te pones loquita de noche. Muy bien, excelente. 10 puntos para el equipo rojo. Muy bien, ahora sí, seguimos con la pregunta maldita. Y te paso los remos por acá. Y vamos a la lombriz. Me voy para allá, que me está pegando la lombrice. La lombrice. Y Payo Rodríguez. Qué buen estudio. Che, es enorme este. No, 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 como lo hacemos caminar. De un lado para el otro, ¿viste? Acá está, Payo. Bueno, ¿cómo era esto, jefe? ¿Me ayudás? Y el señor Payo va a tener que pasar la lombrices de un recipiente al otro para que después ustedes lo puedan usar como carnada. Esperá, que le quiero mostrar algo. Vamos a pescar. La lombriz. La lombriz. Tiene vida. Claro, por supuesto. Carnada, vida. Carnada, vida. ¿Ves que se mueven? Se ponen loquita de noche, mirá. Qué lindo. Bueno. ¿Usted pesca con lombriz? Sí. Yo pego con lombricos, después... Mosca, todo. ¿Listo? Hay tierra ahí. ¿Y de dónde sale? Señor, no las pudimos mandar al spa, las lombrices. Pero, papu, la lombriz sale a la tierra. Esto es... Las puede juntar un poquito con la mano, si quiere. Y luego a la boca y al recipiente. No las mate, porque necesitamos vivas para pescar. Esto es... ¡Combáteme! Qué rico. Qué asco. ¿Sabés que no quiero jugar nunca, la pregunta maldita? Nunca diga nunca. ¡Ay! Diez puntos, che. ¿A qué gusto tiene? Al lombriz. Ah, mirá usted. Un gusto para el equipo rojo, eh. Atención. Ya termina. Eras bichero nomás, eh. ¡Ay, señor! ¡Sí!